Un hotel del centro de Caracas fue la sede del primer encuentro internacional de criptomonedas de Venezuela, donde emprendedores del sector, usuarios y funcionarios públicos se reunieron para escuchar a una docena de especialistas internacionales en la materia. En este día, la ciudad de Caracas, como una capital blockchain de Venezuela, sencillamente hemos congregado 15 de los mejores ponentes internacionales, 15 experiencias distintas de distintos países como España, Rusia, China, Luxemburgo, etcétera, que sencillamente vieron un horizonte distinto en Venezuela, vieron un horizonte nuevo en Venezuela. El evento fue organizado por la recientemente creada Superintendencia de Criptoactivos y, según participantes y organizadores, muestra la voluntad del gobierno de Nicolás Maduro de convertir a Venezuela en una potencia mundial en el mercado de los criptoactivos. El stand más concurrido del encuentro fue el que ofrecía comprar Petros, el criptoactivo avalado por el Estado venezolano y respaldado en recursos naturales como oro, diamantes y reservas petroleras. Con información de la oficina en Caracas, Venezuela, Noticias Xinhua.